Patrón de sutura invertido o Cushing Los patrones de sutura invertidos están diseñados para invertir la superficie cerosa de los órganos huecos. El contacto cerosa-cerosa que se logra conduce a un sellado temprano que puede resistir las fugas mejor que los patrones de sutura posicionales. Las desventajas de los patrones invertidos en comparación con los patrones posicionales son que pueden provocar cierto retraso de la cicatrización de la herida, ya que los tejidos no se reconstruyen anatómicamente y causan mayor estrechamiento luminal. Los patrones invertidos solo se pueden usar para cerrar incisiones en órganos huecos grandes, por ejemplo estómago, útero y vejiga, donde el estrechamiento de la luz no causará obstrucción. En la mayoría de las situaciones, los patrones de sutura posicionales son igualmente efectivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.